Hola chicas, ¿qué tal? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Bueno, como ya sabéis, queda muy, muy, muy poquito para el Día del Padre y yo en este vídeo os quería dar una idea económica, por no decir casi gratis. Es cierto que, bueno, siempre gusta regalar, no sé, una colonia, una camisa, una corbata... Lo típico, pues, gusta preparar una comida especial o algo así, pero, bueno, hay veces que no se puede, todos los años no está uno igual económicamente y hay cosas que pueden hacer más ilusión, que no cuestan nada, simplemente cuesta un ratito y mucha ilusión y al papá seguramente le va a gustar más que cualquier otra cosa que le compré y material. Así que eso, os voy a explicar un regalito que es el que yo le hice el año pasado a Pablo. Le hice un regalo que le hizo muchísima ilusión, que está ahí colgado, ahora lo voy a enseñar. Y, bueno, cuesta lo que os cueste el marco que le queráis comprar de foto. Os puede ir a un todo a 100 y os cuesta 1€, os puede ir a Ikea y os cuesta 3€ y lo que cueste imprimir lo que os voy a enseñar. Así que, ya os digo, por menos de 5€ le podéis tener un detalle muy, muy, muy bonito que le va a hacer mucha ilusión. Y aquí lo tengo. Esto es lo que yo le regalé el año pasado a Pablo. Nada, es una foto de Pablito. Le escribí aquí una frase súper bonita y aquí debajo Felicidades en tu primer día del padre, gracias por tanto te quiero. Y esto no hace falta que os vayáis a ningún estudio fotográfico ni hace falta que lo hagáis por encargo. Lo podéis hacer vosotras mismas en casa. Lógicamente nos va a salir a lo mejor con la misma calidad que si lo encargáis a un sitio de fotografía. Pero, como ya he dicho, lo que os quiero enseñar es hacerlo de forma económica. Y, bueno, como va a ser una foto más bien chiquitita, tampoco hace falta que tenga una calidad extrema. Así que os voy a enseñar cómo lo hice. Y, nada, espero que os guste mucho la idea. Y ya me contáis en los comentarios. Bueno, chicas, como recurso indispensable vamos a necesitar nuestro teléfono y mi aplicación favorita en el mundo mundial que la enseño en un montón de vídeos. Pero es que me encanta, la utilizo para un montón de cosas. Se llama PixArt. Nada, abrimos la aplicación y aquí donde pone collage le vamos a dar y le vamos a dar abajo donde pone fondo. En fondo tenemos aquí muchas opciones, pero bueno, yo me voy a dejar guiar por mi gusto. Siempre me gusta escoger un color liso de fondo. Por ejemplo, vamos a coger el blanco. Porque realmente lo que vamos a hacer es insertar una fotografía aquí. Pero, bueno, para que no se vea un fondo muy oscuro, pues prefiero que pongamos el blanco. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla donde vamos a hacer la edición. Y vemos aquí en la barra de herramientas que hay una opción que aparece agregar fotos. Pues vamos a agregar fotos. Y nada, lo que tenéis que hacer es coger una foto que os guste, una foto que tengáis pues del niño con su padre o solamente del niño o solamente del padre. Podéis utilizar la foto que queráis. Yo voy a utilizar ahora para hacer este vídeo esta foto que le hice el otro día con su papá. Pero bueno, podéis utilizar la que queráis. Le damos a hecho. Y nada. Lo que podéis hacer es ponerla tan grande como ocupe la pantalla. Así, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es donde pone opacidad la vamos a poner clarita. Para que destaque más la frase que vamos a poner ahora, que es lo que os voy a enseñar. Voy a ponerla un poquito más hacia abajo. Así. La podemos poner más clarita o más oscura, según como queramos. Pero ya os digo, para que destaque las letritas que quiero poner ahora, pues prefiero ponerla más clarita. Y nada, le damos aquí abajo a aceptar. Y ya tenemos un fondo para nuestra foto. Ahora aquí abajo en herramienta otra vez vamos a buscar la opción que pone texto. Y aquí, bueno, tenemos distintos tipos de letras. Aquí arriba se escribe el texto. Y con estas opciones de aquí podemos cambiarle el color a la letra o simplemente ponerle un filo del color que queramos también. Así que vamos a poner, por ejemplo, Feliz Día. Superhéroe. Y ahora podemos seleccionar una letra que nos guste. Tenemos aquí esta. Tenemos por aquí más también. Voy a ver qué tal queda esta. ¿Ves? Le va a ir dando y podéis ver aquí arriba cómo van quedando las distintas opciones. Y bueno, esta me parece así bastante bonita. Así que voy a poner esta en este caso. Quiero poner la letra negra. Pues me voy aquí. Y lo que hago es seleccionar el color negro. Y darle a aceptar. Si quiero ponerle los filos de algún color, por ejemplo, vamos a ponerse los blancos. Me vengo aquí, ya está el color blanco seleccionado, aceptar. Entonces ahora le damos a aceptar y lo que hace es insertar la frase en la foto. ¿Veis que tiene los filitos blancos? Pues la ponemos del tamaño que queramos. Y la podemos poner más abajo, más arriba, donde queramos. Yo la voy a poner aquí. Una vez que me guste el encuadre, pues le doy a aceptar. Y luego lo que voy a hacer es insertar la fecha del día del padre, que es el 19 de marzo. Y este año, que es el 2016. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerla en color negro, con un filito blanco para que destaque. Y aceptar. Y la vamos a poner aquí abajo. También podemos cambiarle la opacidad. Si queremos que destaque menos que lo que es la felicitación, podemos ponerla más clarita o podemos ponerla igual. Yo la voy a bajar un poquito la opacidad. No mucho. Así, por ejemplo. Y le damos a aceptar. ¿Veis? Así es como queda. Si queremos, le podemos añadir aquí cualquier frase que nos guste. Pues una frase entre comillas. Por ejemplo, la que yo le puse el año pasado a Pablo, que me gusta mucho. Vamos a ponerle unas comillas. Y esta vez lo que voy a hacer es dejar las letras en blanco. Y ponerle los filitos en negro. Le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí nuestra frase. Y le damos a aceptar. Y bueno, ya tenemos aquí una felicitación súper bonita. Lista para imprimir. Y lista para enmarcar. Le damos a guardar. Aceptar. Y la tenemos guardada en nuestra galería. Aquí en PixArt. Ya la tenemos aquí. Entonces, si tenemos impresora en casa, pues la imprimimos. Si no, pues nos llegamos a cualquier papelería. O cualquier sitio donde hagan fotocopia e impresiones. Y la imprimimos. Y nada, una vez la hayamos imprimido. Acordaros de imprimirla del tamaño que hayáis comprado el marco. O imprimirla en el tamaño que os parezca. Y luego comprar el marco del mismo tamaño. Yo, por ejemplo, lo que hice fue imprimirla un poquito más pequeña. Para que quedara los filitos en negro. Para que destacase un poco más la foto. Ya que la hice en blanco y negro. Y nada, creo que es un regalo muy bonito, muy emotivo. Que se puede poner en cualquier parte de casa. Y creo que a cualquier papá le va a hacer mucha ilusión. Bueno, chicas, pues ha sido todo. Espero que os resulte tan fácil como me lo parece a mí. Y nada, que si lo hacéis, espero que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido. Si os ha resultado fácil. Si os ha gustado la idea. Y por supuesto, si le ha gustado al papá. Que seguro que les va a gustar. Os mando un besito muy, muy grande. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz día a todos los papis!